Esto apenas está empezando, prendete, olvida todos tus problemas y enciéndete, enciéndete Esta noche no hay quien nos pare, brinca, brinca, brinca y no pare Toda la ley dice avivare, que en la playa se la prepare Esta noche no hay quien nos pare, brinca, brinca, brinca y no pare Toda la ley dice avivare, que en la playa se la prepare Ya es hora de que tú te goces la vida, en la orilla de la playa todo se olvida Vamos todos con las manos arriba, un shot de tequila y brindar por la vida Esto apenas está empezando, prendete, olvida todos tus problemas y enciéndete Y si tú quieres bailar, es un momento ideal Yo sé que quieres, ven conmigo y vamos a disfrutar Y si tú quieres bailar, es un momento ideal Yo sé que quieres, ven conmigo y vamos a disfrutar Mamma de fruta, mamma de fruta Mamma de fruta, mamma de fruta Mamma de fruta, mamma de fruta Esta noche no hay quien nos pare, brinca, brinca, brinca y no pare Toda la ley dice avivare, que en la playa se la prepare Esta noche no hay quien nos pare, brinca, brinca, brinca y no pare Toda la ley dice avivare, que en la playa se la prepare Motivate y báilame, no pierdas tiempo nena, ven acércate Motivate y báilame, no pierdas tiempo nena, ven acércate Y sígueme, suéltate bien, bórtate mal porque aquí se vino a beber Y sígueme, suéltate bien, bórtate mal porque aquí se vino a beber Se vino a beber No pierdas tiempo nena, ven acércate, brinca, 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 brinca y no pare Toda la ley dice avivare, que en la playa se la prepare Esta noche no hay quien nos pare, brinca, brinca, brinca y no pare Toda la ley dice avivare Que en la playa se las preparé Directamente desde Maraca Music Studio Philly de Produce Para todo el mundo Alejandro Palindo Diego Rivera Mi hermanito Juan Andrés Ya tú sabes quién yo soy Gigo